Ahora,en Mixed, Dj Koko Koko Koga Nunca y de aquí nani, Dj Kedo Adúd Pajar, ahí te va Pacaroloco, Pacaroloco Pacaroloco, Pacaroloco Eh, sabor Chucho Ponce, es cumbia Los bares de Choraleza, los huevos de la cumbia Y el pájaro loco, de Italia Ya, 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 ya te lo había dicho Me, 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 me llamo Epa, 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 epa Y esto se va hasta Concloma, Coahuila Para que lo bailen De dos pasitos, dos pasitos, dos pasitos Ey, 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 ey Epa, epa, epa Pa' caro loco, pa' caro loco Pa' caro loco, pa' caro loco Pa' caro loco, pa' caro loco Ops, 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 ops Pa' caro loco. Pa' caro loco. Música Bailamos cuando quiera chico Música Bailamos cuando quiera chico Música 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 Música